¡Ay! Hemos hecho un tema hace un tiempo cuando estábamos viviendo en Nueva York porque extrañábamos tanto la tierra en donde las mujeres muelen una mixtura de chocolate con chile como lo acostumbramos nosotros a hacer en la ofrenda del Día de los Muertos en la ofrenda de los ancestros, pues, de los abuelitos de mi padre, en mi caso le ponemos una botella de tequila y unos cigarritos porque es lo que a él le gustaba aunque murió, pues, de eso, ¿no? y bueno hemos dedicado este a las molenderas La Cumbia del Mole Cuentan que en Oaxaca se toma el más calco café Cuentan que en Oaxaca se toma el más calco café Dicen que la hierba le cura la mala fe Dicen que la hierba le cura la mala fe A mí me gusta el mole Querida soledad Querida soledad Se muele la canela Se muele pimienta clavo Se mueve la molendera Se muele ese chocolate Se muele también el pan Se muele la almendras seca Se muele el chile y también la sal Se muele ese chocolate Se muele ese chocolate Se muele la canela Se muele pimienta clavo Se muele la molendera ¡Ana, la que se muele, eh! ¡Tócalo, Paul! Se vale bailar, ¿eh? ¡Epa! De Oaxaca y Nueva York Paul Cohen En el saxo tenor Sonora en la Ciudad de México El maestro Leo Zocchi En el acordeón De la Ciudad de México Y de Padre Guaraní El maestro Celso Duarte De Venezuela El maestro Rafa Gómez En la guitarra Del estado de Michoacán En México El maestro Luis Guzmán En el bajo De Ameca, Ameca, México La maestra Patti Piñón Percusión ¡Woohoo! 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 ¡De Chile! El diario cerca de la batería Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Se mueve ese chocolate, se mueve también el pan Se mueve la suspecta, se mueve la�enda seca Se mueve el chile, también la tal Se mueve ese chocolate, se mueve la canela Se mueve pimienta y clavo Se mueve la molendera, se mueve la molendera Se me ve la molestera Cuentan que en Oaxaca Con agua es el chocolate Cuentan que en Oaxaca Con agua es el chocolate Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar Para el que haga su manda Por la pasión de soledad Para el que haga su manda Por la pasión de soledad Mi querida soledad Me va a guisar un molito Por el cielo de Montalbán De noche sueño contigo Mi querida soledad Me va a guisar un molito Por el cielo de Montalbán De noche sueño contigo Mi querida soledad Por el cielo de Montalbán ¡Epa! Mi querida soledad Mi querida soledad Me va a guisar un molito Por el cielo de Montalbán De noche sueño contigo ¡Mira qué bonita! ¡Oye! ¡Uuuh! ¡Ipa! ¡Ida a moler! ¡Gracias! ¡Esta mujer nos dio de comer! Escuchaba decir que la valentía de tu madre A veces en algún momento de la vida Ir contra una costumbre Una tradición Que tuvo que ver tal vez con casarse Con una persona con la que no deseaba Fue algo que te transmitió en su honestidad Y en su libertad Que con eso te quiso decir en su vida Sé libre Y andar adelante con tus ideales ¿No? Con tus Efectivamente tu madre Fue como una especie de 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 A quien vos seguiste ¿No? En esa idea Sí, claro Sí, es una mujer muy aventada Ella se escapó a los 14 años Y Fue a la Ciudad de México Y no hablaba Mucho español Es una antropóloga innata ¿No? Es un Tiene un aprecio por la vida Muy especial Me decía el otro día Siéntate aquí Lila Mira Observa a esas mujeres Pero no seas muy obvia Y míralas Míralas Qué Qué fuerza de mujeres ¿No? Así como Ella Ella está siempre notando cosas Que están en nuestro entorno Que ni tomamos en cuenta ¿No? Así como Pues lo cotidiano ¿No? La preparación de la comida Me emocionó mucho venir aquí Y comer locro Y tener Esa presencia del maíz ¿No? En sus costumbres aquí Me encantó En Picados y Milagros En el libro interno Hay muchas obras De muchísimos artistas Distintos Yo me preguntaba ¿Las canciones nacieron a partir de las obras O las obras nacieron a partir de las canciones? Fue recíproco En realidad Alfredo Vilchis Es una exbotista tradicional Que hizo el exboto mío Sobre mi hijo Benito Y está en la colección de pinturas Y me pareció fascinante su trabajo Porque hablaba de temas muy contemporáneos Entonces se lo propuse a un pintor Amigo nuestro Y él convocó a otros pintores Y está Dulce Pinzón Está Demian Flores Está Número de artistas De diferentes partes de México Que hacen su versión del exboto Algunos más contemporáneos Y más irreverentes que otros Y bueno México es muy visual Entonces Quería compartirle eso al mundo Junto con las canciones Compuse Después las canciones De haberme entregado las obras Entramos al estudio A hacer los arreglos Así que Fue muy recíproco En terapia La semana Este sábado Noche de cinco sesiones Nunca entendí Qué hace Guillermo conmigo Siempre pensé que era Porque lo admiro ¿Por qué es tan terrible para vos Que hagamos el amor? Ya no sé ni qué quiero Me trajeron unas tostadas enormes No las podía comer Adelante de Agus Vi que pensaba Cómo bajó de peso Seguro es anoréxica ¿Pero por qué tendría Que pegarte? ¿No crees que soy De las que se lo merecen? Vos misma te ponés En el lugar de una mujer Devaluada Vos sentís que Guillermo No ve en vos La imagen que le gustaría ver En terapia En terapia La semana Este sábado A las 22 Por la TV Pública Digital Hey, ¿por qué esa cara? ¿Podrías venir a refregar? Obse Yo uso Procenex Cocina Espuma Activa Que desengrasa sin esfuerzo Su fórmula con espuma activa Penetra, disuelve la grasa Y tiene 100% mayor poder desengrasante ¿Entendés ahora? Chao, obsesiva Nuevo Procenex Cocina 100% mayor poder desengrasante Proba también el nuevo Procenex Extra Fragancia Con mucho más aroma para tu hogar Procenex Extra Fragancia Más aroma Más limpieza Vení mamá Vení mamá, vení Dale, vení Dolor Proba el nuevo Voltaren Dolor Todo el poder de Voltaren Ahora en cápsulas blandas Con tecnología líquida El nuevo Voltaren Dolo Tiene el Hiclofenac Que se concentra en las zonas del dolor Aliviando la inflamación Por mucho más tiempo Nuevo Voltaren Dolo Todo el poder de Voltaren Ahora en cápsulas blandas De rápida acción Voltaren La alegría de moverte Existe un tema que representa la pachamama, como ustedes lo dicen Representa un poco la pachamama, que representa un poco la vida, la seducción de la mujer, las posibilidades infinitas, la fuerza y un poco la muerte, esta es nuestra llorona Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariños Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso Ay, de mí, llorona, 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 llévame al río Ay, de mí, llorona, 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 llévame al río Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío Música 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 Salías del templo un día llorona Cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día llorona Cuando al pasar yo te vi Hermoso Llorona, llorona de azul celeste Ay de ti Llorona, llorona, llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste a llorona No dejaré de quererme Y aunque la vida me cueste a llorona No dejaré de quererte Música Durante el concierto recién nombraste a Mercedes Sosa Y no puedo no preguntarte por ella ¿Cómo fue que se conocieron? ¿Cómo fue esa experiencia de haber grabado con una de las voces más impresionantes que dio este continente? Sí, pues yo la conocía cuando estaba terminando mi carrera de antropología en el textil indígena y la escuché Me cambió la vida como lo comenté porque había dejado la música Con ella fue un regalo porque habíamos pasado El anterior disco es mucho más político explícitamente Porque pasaron cosas muy difíciles en mi tierra, en Oaxaca Y compusimos un tema que se llama Tierra de Luz Dedicada a mi tierra Pero pensé mucho en ella en la canción Porque pensé mucho en el exilio Y lo que le pasó a ella en el exilio Que perdió la voz Y la censura Estas cosas que pasan Perdón Y bueno Pude llamarle y pude hablar con María Y me puso en el teléfono y le canté el tema ¿Dónde estás? Tierra de mi corazón No es que yo esté llorando El río se desbordó Y me dijo Andámela Que yo la canto En algún momento Algo sucedió también con tu voz ¿No? Sí Sí Sí, yo también perdí la voz por Pues por cuestiones emocionales Creo que estamos muy Es parte de nosotros Es Estamos conectadas ¿No? Con esto Y Y cuando Cuando se bloquea Porque algo pasa en el corazón O también en la mente En la visión que uno tiene Lo que uno tiene que decir Creo que Te bloqueas Pero no te das cuenta Para mí era inconsciente Fui a médicos A foniatras Y Y no tenía nada En realidad Y Un maestro de canto Que yo veo Seguido en México Me dijo Yo no te puedo seguir viendo Hasta que tú no resuelvas Tu asunto emocional Así que Fui a ver a una curandera En mi tierra Y ella es la que Me hizo llorar Y llorar Y llorar Y ya volvió La voz Llorar y llorar Para abrir Si ¿No? No nos permitimos llorar ¿No? Es parte de nuestro lío Creo que vos si Bueno no Había algo por ahí ¿Algo? ¿No? ¿Por ahí? Si Permiso Si Bueno en nombre de todos Los que estamos aquí De la televisión pública Que bonito Que bonito color Gracias Tengo la fortuna De vivir en un país Que consume el maíz Como un sustento sagrado Son nuestros hermanitos Y bueno, también nos los comemos Así me lo enseñó la abuelita, mi nana Ñu Y le hemos compuesto un tema a esas mujeres que muelen el maíz Y bueno, también nos los comemos La chula, la chulada de esta tierra Muele más, muele más a de maíz Un milagro, un milagro de sus manos Amarillo, amarillo, brillo, vi Entená, entená te lleva de oro De oro tierno, de maíz Entená, entená te lleva de oro De oro tierno, de maíz Ya acabó, ya acabó mi sufrimiento Ya no hay mal, no hay mal que dure cien años Palomí, palomita, vuela y dile Que yo ve, que yo beso aquí sus manos Palomí, palomita, vuela y dile Que yo ve, que yo beso aquí sus manos Por todas las plantitas del maíz que se encuentran en este continente Palomí, palomita, canta un milagro De la masa del humo de este comar Tú que ve, tú que bebiste mis lágrimas De gran, de gran, de granitos de cristal Palomí, palomita, canta un milagro De la masa del humo de este comar Tú que ve, tú que bebiste mis lágrimas De gran, de gran, de granitos de cristal Ana De la punta de Alaska hasta la Patagonia Todos comemos maíz ¡Vámonos! Ya acabó, ya acabó mi sufrimiento Ya no hay mal, no hay mal que dure cien años Palomí, palomita, vuela y dile Que yo ve, que yo beso aquí sus manos Palomí, palomita, vuela y dile Que yo ve, que yo beso aquí sus manos Palomí, palomita, canta un milagro De la masa del humo de este comar De la masa del humo de este comar De gran, de gran, de granitos de cristal Palomí, palomita, canta un milagro De la masa del humo de este comar Tú que ve, tú que reviste mis lágrimas De gran, de gran, de granitos de cristal De gran, de gran, de granitos de cristal De gran, de gran, de granitos de cristal Muchas gracias Esta es la banda La Misteriosa Que no somos iguales, dice la gente Que tu vida y mi vida se van a perder Que yo soy la canalla y que tú eres decente